El Cuco Y yo te miro y te machuco Y yo te miro y te machuco Te va conmigo, te sale el Cuco Te va conmigo, te sale el Cuco Y yo te miro y te machuco Y yo te miro y te machuco Te va conmigo, te sale el Cuco Te va conmigo, te sale el Cuco El cuco, el cuco El cuco, el cuco Soy el cuco ¿Y qué? Sigo Yo no puedo, brother El cuco, el cuco El cuco, el cuco Eso me da risa a mí El cuco, el cuco Yo no soy ningún jugo El cuco, el cuco Hay más feo que yo El cuco, el cuco ¿Seré el bajista? El cuco, el cuco ¿O el tamború? El cuco, el cuco ¿O el pianista? El cuco, el cuco ¿O Chino Estrella? Ya en Nueva York Llegó el caballón también Que da miedo El cuco, el cuco El cuco, el cuco Tengo a machucar Tengo a machucar Tengo a machucar Tengo a machucar A la gozadera A la bebedera A la gozadera A la bebedera Si te gusta el can Venme a más pa'l can Llévenme a ser can Venga en el can Yo no juego, brother Andando Machucarlo, machucarlo El cuco, el cuco Te voy a mencionar otro cuquito El cuco, el cuco Mira el guirero El cuco, el cuco La trompeta El cuco, el cuco Oh, qué feo El cuco, el cuco Y el congú Ay, mamá El cuco, el cuco Yo sin tron El cuco Ah, mira, Luis Morales Qué cuco El cuco, el cuco Ay, qué pena Todo esto feo Y ahora te dejo Con el par de cachimbo Qué cuco El cuco soy yo Pa' ti Feo, pero Sabroso Ramón Rosario Tú también eres un buen cuco Pero No lo tang'o Y tú también eres un buen cuco Yo sin tronjo Als grupo Y tú también eres un buen cuco Eso es lo que cause Ah, mira Te dejo Y yo Bien лес Y yo sin tronjo Y yo sin tronjo Y yo sin tronjo Solo lamón Is Rico ken F hairy PD